¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está libre! Los objetos que aparecieron armados en la vía principal de Paraíso de la Flor al noroeste de Guayaquil. En la cual se encontraba conducida por un ciudadano con una camiseta roja y un ciudadano que se encontraba como acompañante con una camiseta ploma proporciona impactos con arma de fuego. Aquí agentes de criminalística encontraron 11 indicios balísticos y ciudadanos preocupados por lo que le hicieron al jendarme a tres cuadras de una UPC. Hace rato se cruzaron como una ráfaga, yo creo que eran más de 15 tiros, pero gracias a Dios no había nadie pasando en el momento. A veces no se sabe las cosas que habrán pasado, quizás ellos le arruinaron algo, como es policía, siempre los ladrones están en contra de la autoridad. El sargento había participado ese lunes en la captura de dos adolescentes y un adulto en el mismo sector, quienes habían robado a transeúntes teléfonos, celulares y dinero en efectivo. Uno de los menores, el de 16 años, amenazó de muerte en el operativo al uniformado. Pero pese a las versiones de los perjudicados, las armas blancas encontradas y otras evidencias, en la audiencia de formulación de cargos el adulto quedó con prisión preventiva. Y los dos adolescentes solo recibieron medidas socioeducativas y volvieron a la calle. Esto según fuentes policiales. El crimen se comete a tres cuadras de la UPC. Estaba de civil, el compañero vivía en el sector, justamente tenía que tener su vivienda, ayudía a su esposa con su hija, igualmente él trabajaba en el sector. Y existe indignación en la zona ocho. Muy lamentable que nosotros como policía aquí en Guayaquil ya hemos perdido cinco servidores policiales. Necesitamos unas leyes fuertes. Aquí le pido a la Asamblea Nacional, por favor, que reformen esas leyes para que nuestro país viva de seguridad. El cuerpo del sargento fue trasladado al laboratorio de criminalística, donde llegaron familiares y amigos que sin entrevistas mencionaron que esperan que capturen a los responsables, informó Charlie Pizarro. Efectivamente, mientras no se reformen las leyes, seguiremos observando este tipo de situaciones acá en el Ecuador. Y a tan solo tres días de la última muerte violenta en Santa Elena, otro asesinato se registró en el cantón La Libertad. Un ciudadano de 29 años fue acribillado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. La ola de sicariatos en la provincia de Santa Elena está imparable. La mañana de este martes, una nueva muerte violenta se registró en el cantón La Libertad. Un ciudadano de 29 años fue acribillado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Realmente las unidades se constituyen en el lugar pudiendo confirmar el deceso del señor que respondía a los nombres de Santiago Oña. Supuestamente habría recibido una llamada donde llega al lugar el señor y le estaban esperando dos ciudadanos en una moto negra, el cual proceden a realizar los disparos sobre la humanidad del ciudadano antes mencionado. El hecho alarmó a los comerciantes y transeúntes que a esa hora realizaban las compras en el mercado de este cantón. El asesinato ocurrió a pocos metros. Familiares del fallecido protagonizaron escenas de dolor. Verificando en el sistema se pudo constatar que registra una detención 2017 por robo y un proceso judicial 2019 por asesinato. La policía investiga este nuevo hecho de sangre que mantiene preocupada a la ciudadanía, la misma que exige a las autoridades mayor seguridad. Sería necesario que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Tienen que salir a dar rondas y requisar a las personas que se encuentran, que se les ven en malas situaciones. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Mientras que en otra parte del país delincuentes asaltaron una agencia financiera, ocurrió en el cantón El Carmen en la provincia de Manaví. Los zampones rompieron el vidrio de la ventanilla con un combo y se llevaron el dinero en medio de los gritos de la cajera. Este hecho fue captado por cámaras de seguridad. Vamos a ver entonces. A media tarde en la oficina se observa a varios clientes. De pronto uno de ellos saca de la mochila un combo y golpea el vidrio que sirve de barrera entre las personas y la cajera. Por la fuerza del golpe, este explota. El delincuente no duda en ingresar en busca del dinero, mientras la recaudadora grita desesperadamente. Los clientes que estaban a esa hora de la tarde salen desesperados. No es para menos por la violencia con la que actúa el sujeto, quien cubre su rostro con una gorra y mascarilla. El robo dura menos de un minuto, mientras en la parte exterior le espera un motorizado, a quien le pide ayuda. Extraoficialmente se conoció que se apodera de 5 mil dólares. El dinero lo guarda en una mochila con la que salta la barrera. A prisa se sube la motocicleta y salen de la escena cómplice y autor del espectacular, pero terrorífico robo, como sacado del guión de una película de acción. A pesar que está cubierto el rostro con mascarilla y lleva una gorra, unidades especiales de la policía trabajan en la ubicación del autor material del robo y el conductor de la motocicleta. Informó Iván Casamen. Qué indignación. Y la delincuencia continúa imparable en la ciudad de Guayaquil. Dos antisociales armados asaltaron a varias personas que se encontraban en un comedor. Esto ubicado en el norte de la ciudad. El robo fue captado por cámaras de seguridad. El asalto fue protagonizado por estos dos sujetos. Las imágenes muestran que antes de embestir a sus víctimas, los malhechores estudian el lugar. Luego dan el golpe. Yo pensé que era algún cliente, yo le iba a preguntar, desea almuerzo, pero yo ya me paré y le vi que le dijo una grosería a los señores que estaban comiendo aquí. Entonces lo único que escuché que le dijo, dame los teléfonos. Y yo me di cuenta y al momento sacó el robo. El que sacó el arma fue uno y el otro, como siempre, aparentó y es el que da apoyo para desvalizar a todos los que estaban comiendo. Ocurrió el mediodía de este lunes en la ciudadela Adesdac, atrás de Samanes 7, norte de Guayaquil. Este sería el tercer robo en lo que va del presente año. A un hermano aquí mismo se partió una camioneta y le robaron la camioneta. A uno de los chicos que trabajan con nosotros, así, cuando ya cerramos, eso a las 5 de la tarde, la asaltaron ahí en la esquina. Según los afectados, los delincuentes son del sector de la Juan Montalvo. Son los mismos sujetos. Son los mismos sujetos. Exigen más control por parte de la Policía Nacional. Informó Jorge Salazar. Además, detienen a un hombre acusado de intentar robar en un local comercial en el centro de Guayaquil. La policía encontró un arma en manos de este sospechoso. El hecho se produjo en el distrito 9 de octubre, centro de Guayaquil. Un sujeto en motocicleta merodeaba por distintos lugares de la zona. Esto hizo que la policía esté atenta. De ahí los resultados. Un ciudadano que pululaba en una moto color roja. El mismo que se suponría que minutos antes, pues, habría intentado realizar un asalto y robo a mano armada en el sector. El personal policial, al percatarse de sus pretensiones de este sospechoso, pues, inicia la acción de persecución. En su poder se encontró evidencia, la cual hace vincular al detenido con demás actos ilícitos. El sujeto tiene 26 años de edad y ya presenta antecedentes. La moto del presunto sospechoso, pues, derrapa el producto de un impacto con el patrullero. Y, lógicamente, pues, inmediatamente, pues, la persecución se inicia a pie, a carrera. Dando con la captura del antisocial o del presunto antisocial en las calles Machala, entre Aguirre y Clemente Vallen. Fue trasladado hasta la fiscalía para profundizar investigaciones. Se tiene un detenido, un arma de fuego tipo revólver de fabricación nacional, dos cartuchos y la motocicleta. Así también es necesario resaltar que el ciudadano hoy detenido, pues, presenta antecedentes por robo en el año 2018. Es un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana. Informó Julio César Saona. Muy bien, son las 7 y 11 de la mañana. Es momento de hacer una breve pausa, pero al volver seguimos con más información aquí en la noticia primera emisión. Siga la pantalla de RTEX. Ya estamos de regreso para seguir informando. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Claro que sí. Ahora les informamos que algunos sectores insisten en la necesidad de un subsidio focalizado a los combustibles, mientras que la vacunación a las comunidades y nacionalidades se convierte en una prioridad. Estas fueron partes de las propuestas presentadas por indígenas evangélicos al presidente. La segunda actividad presidencial de este martes fue en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet, donde el presidente Guillermo Lazo mantuvo una reunión con representantes de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos Feine, a la que acudió además el secretario del ramo, Luis Pachala. Aquí presentaron sus propuestas al jefe de Estado. La catalogaron como una reunión fructífera. El tema de la vacunación en todos los territorios de pueblos y nacionalidades y comunidades indígenas en coordinación con las organizaciones indígenas. Otra de las aristas fue el crédito del 1% para 30 años, a través de cooperativas indígenas de ahorro y crédito. Se abordó además la alimentación a los sectores más vulnerables a través de kits alimenticios y la gran interrogante, los combustibles. Hechos tienen sus planteamientos. Hemos hablado tema de combustible, que se focalice o que focalicemos a nivel de todo, de toda la gente que son muy ricos en el Ecuador, que ellos no merecen tema del subsidio. Y para ello solicitan mesas de trabajo. Unas mesas técnicas para buscar una focalización. Se viabilice en este caso un subsidio para los sectores indígenas, campesinos y en el ámbito del transporte. Desde la dirigencia se llamó a un diálogo con el resto de organizaciones, entre ellos la CONAIE, en la búsqueda de acuerdos con el nuevo gobierno. Informo, Marilín Jaramillo. Organizaciones sociales convocaron a una movilización para este jueves. Ellos solicitan al presidente Guillermo Lazo la eliminación de los decretos que generaron el alza del precio del combustible. Organizaciones sociales convocan a una movilización para este jueves 10 de junio. El principal pedido al presidente Guillermo Lazo es el siguiente. Derogar los decretos presidenciales emitidos en el tiempo del señor expresidente de la república, el señor Moreno, que establecieron el incremento en el precio de los combustibles, así como también el incremento del precio de los pasajes. Razón por la cual el dirigente indígena Leonidas Issa también ha anunciado movilizaciones en la provincia de Cotopaxi para este viernes. Por el tema de combustibles y por el tema de crédito. Algo que también se rechaza es que Jorge Madera asuma la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues hasta el momento la superintendencia de bancos calificó su habilidad para poder ejercer el cargo, pues este es un paso previo para que el mandatario pueda emitir un decreto y nombrarlo. Es hora que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea dirigido por los auténticos dueños, como son los trabajadores, los jubilados y los pensionistas. El sector estudiantil, por su parte, solicita lo siguiente. Estudiantes universitarios, hacemos un llamado a que el gobierno de Guillermo Lazo devuelva el presupuesto de las instituciones de educación superior. Son tres años en los cuales se ha reducido más de 350 millones de dólares a las instituciones de educación superior en el país y ha afectado en su funcionamiento y en el normal desarrollo de las actividades. Los dirigentes indican que han intentado encontrar un canal de diálogo con el mandatario Lazo, pero que hasta el momento no lo han conseguido, informó Valeria Navarro. Y la jueza de los penales, Verónica Medina, niega vicios de nulidad en la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo y cinco personas más. Bucaram estuvo presente en dicha diligencia. Veamos. Rodeado por sus abogados y simpatizantes, estuvo el expresidente Abdalá Bucaram en el complejo judicial norte de Quito, en donde luego de varios diferimientos se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada. Es un caso de delincuencia organizada que es gracioso, porque sucede que ninguno de los que están acusados nos conoce y declaran que no saben quiénes somos, que nunca han tenido ningún acercamiento con nosotros, pero estamos enunciados. Bucaram, su hijo Jacobo, el ex agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de la capital Leandro B., además de Brian P., Verónica A., Isabel M., y el israelí Zeiman Oren, son procesados por presunta actividad delictiva durante la emergencia sanitaria entre marzo y octubre del 2020 por la comercialización de pruebas para detrás de admitir el delito y someterse al procedimiento abreviado. Sobre Bucarampezan dos procesos más, por tráfico de armas y piezas culturales. La audiencia de evaluación y preparatoria a juicio se reinstalará el próximo sábado, informó Héctor Romero. En otro tema, el Cabildo Porteño ejecuta su programa denominado Guayaquil Biosegura, en el que entrena a propietarios de establecimientos y a los ciudadanos para evitar la propagación del COVID-19 al momento de adquirir un bien o servicio. La intención del municipio de Guayaquil es lograr una reactivación económica responsable, por eso ya se ejecuta un plan para capacitar a los propietarios de diversos establecimientos sobre las medidas de bioseguridad que ahora deben aplicarse, a modo de evitar otras complicaciones. ¿Cómo la reactivamos? El municipio de Guayaquil paga la capacitación de alrededor de 3.000 locales, de los cuales 294 ya tienen el sello de bioseguridad, que es este, y 2.273 ya están capacitándose adicionalmente. La Dirección de Salud del Cabildo Porteño forma parte del proyecto, que no solo se dirige a restaurantes, sino que son 12 líneas de negocios. Una vez que estas empresas se han capacitado y han rendido un examen que les permitió aprobar este curso, van a recibir una visita de personal capacitado que va a comprobar en terreno, como lo hemos hecho en este momento, para ver si de verdad se están cumpliendo esas normas de bioseguridad. Entonces recuerde que cada vez que ingrese a un local que tenga este sello, representa menor riesgo de contagio de COVID-19. Si tienen este sello, entrarán a un lugar donde ni siquiera tocarán su tarjeta de crédito, porque tienen que ponerla, donde tendrán que tener la mascarilla el mayor tiempo posible, salvo para comer, donde tendrán adicionalmente el espacio entre mesa y mesa. Los baños estarán perfectamente desinfectados después de que entra cada persona. Informó Adriana Peralta. Muy bien, estamos de vuelta, amables televidentes. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía 731 y seguimos con más información. Por supuesto. Una mujer denunció haber sido agredida con un machete y un cochillo por su expareja. Esto lo desarrollaremos más adelante. Por ahora vamos a hacer un enlace en vivo con nuestro compañero Jorge Salazar. ¿Dónde te encuentras? Coméntanos, por favor. Adelante. Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Adriana? José Luis, queridos amigos. Buenos días. Tranquila que por acá también hay heridos. Les comento que varias personas recibieron disparos de armas de fuego en dos cantones de la provincia de Guayas, entre ellos Durán. Estoy ubicado justamente en el sector donde se produjo este ataque a mano armada, en el que entre los heridos existe un menor de edad. A continuación vamos a observar la nota en la que se detalla más detalles, más datos sobre este episodio. Dos jóvenes que se encontraban dentro de este inmueble, donde aparentemente se consumía drogas, fueron heridos de bala por un tercer individuo que permanecía en el sitio. Las personas parece que se encontraban consumiendo sustancias sujetas a fiscalización y parece que ha habido ahí una gresca, momentos en cuales han activado un arma de fuego. Una de ellas se encuentra con una herida a la altura del hombro, la otra persona es un menor de edad que se encuentra con un disparo a la altura de la columna. Ocurrió en el sector de la Liga Cantonal, en Durán. El ataque guardaría relación al microtráfico de drogas en el sector. Los afectados permanecen asilados en un hospital de Guayaquil. En tanto, en el Cantón Milagro, un hombre identificado como Giovanni Barreto Catute, de 30 años, recibió un disparo mientras conversaba con amigos. Porque yo estoy ahí, créanme, ni tres metros y escucho parecía un cohete, pero ha sido una sola bala. El ataque, protagonizado por dos sujetos en un auto, se produjo en el norte de Milagro, a pocos metros del domicilio de la víctima. El vecino jamás ha tenido problemas con la ley, fumó un triquero, nada de eso. El herido permanece fuera de peligro en una casa asistencial. Mientras tanto, la Policía Nacional investiga las causas del atentado, informó Jorge Salazar. Como decía al inicio, estoy ubicado en el sector de la Liga Cantonal, en Durán, provincia de Guayas, donde se produjo uno de estos sucesos. A mi espalda, el domicilio donde fueron heridos dos jóvenes, uno de ellos de 22 años, identificado como Daniel H., y un menor de 16 años, conocido como Julio M., estoy dando la inicial del apellido para evitar represalias, atentados posteriores. ¿Qué sucedió acá? He conversado con personal de la Policía Nacional y se me ha manifestado que esto obedece a la problemática de hace mucho tiempo en el cantón, la disputa de territorio para la venta de drogas entre la organización denominada The Chone Killers y los Latin King, quienes desde hace varios años se pelean el territorio para expender esta sustancia denominada como la diosa blanca, H, cocaína, heroína, marihuana, plo, plo, creepy, tirada para atrás y demás nombres que le han puesto a estas sustancias que están acabando con nuestra juventud. Aparentemente, el gatillero, la persona que realiza los disparos y hiere a estos dos jóvenes, se encontraba con ellos, consumiendo estas sustancias, y les solicitó que se cambien de banda. Ellos pertenecerían a la banda de los Latin King, y les estaba pidiendo que por favor pertenezcan a los The Chone Killer, que acá la paga sería mejor. Los jóvenes se rehusaron y fue en ese momento donde procedió a realizarle varios disparos. La persona responsable que habría herido a estos dos jóvenes ya está identificada, la policía le pisa los talones. Se trata del negro Alan. El negro Alan sería quien disparó a estos dos jóvenes, mientras junto con ellos consumían sustancias psicotrópicas dentro de este domicilio. Tenemos importante información. Asimismo, me han informado que la tan anhelada, esperada unidad policial en el Cerro Las Cabras, sector conflictivo de Durán, al fin está lista, será inaugurada con sus respectivos agentes policiales para evitar que este sitio donde se dice por allí, incluso existiría una escuela de sicarios, ya se ha intervenido por la policía, se ponga a orden y evitar este tema del tráfico de drogas, del sicariato, que las represalias, que las amenazas y demás situaciones. Me despido, querido José Luis, Adrianita y queridos amigos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Lo que sí es tangible y de lo que recogemos de tu información es que sigue la zozobra, sigue la delincuencia, sigue el asesinato y la tierra de nadie en el Cantón Durán. Lastimosamente es así. Más adelante estaremos contigo, si así la ocasión lo amerita, mi querido Jorge, porque nosotros acá vamos con más información. Gracias por tu reporte. Y como lo habíamos anunciado, una mujer denunció haber sido agredida con un machete y un cuchillo por su expareja en el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La ciudadana pide a las autoridades dar con el paradero del presunto atacante, pues teme por su seguridad y la de su familia. Negarse a regresar con su expareja sentimental habría sido el motivo por el cual Fabián C. Con engaños llevó a su ex conviviente a una casa abandonada en donde aprovechó la oscuridad de la madrugada para con machete y cuchillo en mano agredirla y pretender quitarle la vida. Me pegó, me sacó un machete, me pegó aquí en la mano, con un cuchillo me picó por acá, por el cuello, me llevó arrastrada a un, no sé, bueno, eso era un monte. Luego de forcejeos y a pesar de las heridas, en un descuido del agresor, Joana logró escapar antes de que el sujeto lograra cumplir con su cometido. Mientras él procedía a lavarse las manos, la mujer salió corriendo hasta la vía en donde un buen samaritano que pasaba en su motocicleta la salvó de este acto criminal y la llevó hacia el hospital. Le dije, Fabián, hazlo por nuestros hijos, déjame que yo vaya al hospital para curarme las heridas, que estaba desangrando. Entonces él me dijo que no, que él no me iba a dejar, que ya él tenía todo arreglado ahí para matarme. Y si yo estoy aquí contándole es porque pude escaparme. Al momento la denuncia ya se encuentra en fiscalía para que se realicen las investigaciones y se dé con el paradero del agresor. Desde el Aguagrio informó Emilio Albán Sánchez. Qué horrible. Y ahora queremos informarles que dos vehículos colisionaron la noche del día martes en el centro de la ciudad de Guayaquil. Al parecer uno de los automotores estuvo con problemas y se pasó la luz roja. Veamos. Una persona herida dejó un choque entre un auto y una motocicleta en la avenida Quito y Aguirre, en el centro de Guayaquil. La persona afectada se movilizaba como acompañante en la moto, cuyo conductor no logró evitar el impacto con el carro, por lo que fueron golpeados y cayeron al pavimento. Según los moradores, dice que uno de los dos ha irrespetado lo que es el semáforo y la luz roja. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos auxiliaron a la persona herida y la trasladaron al hospital más cercano. Se mueve, habla ella, está consciente. En tanto, los conductores de los dos vehículos fueron retenidos y llevados a la Fiscalía de Tránsito. Visiblemente no presentan ingesta de alcohol de algún tipo. Todos están conscientes. Se investigan cuál de los conductores habría irrespetado las señales de tránsito. Informó Jorge Salazar. Y equipos de rescate en aguas rápidas de los cuerpos de bomberos de Arajuno, Mera y Shell rescataron a 16 personas que habían quedado atrapadas por las crecientes de los ríos Guapuno y Pindo Grande, en Pastaza. Del mismo modo, tres personas fueron rescatadas de un islote que se formó por la crecida del río Upano en Morona, Santiago. En Arajuno, cantón del norte de Pastaza, 14 personas vivieron el susto de sus vidas. En la mañana fueron a cosechar sus cultivos que están al otro lado del río Guapuno y se quedaron atrapadas luego que por las incesantes lluvias caídas en las últimas horas, el nivel del caudal creció de manera extraordinaria, que adquirió una gran fuerza que era imposible cruzarlo caminando como en condiciones normales acostumbran a hacerlo. Habían como cuatro niños y encima más habían dos señoras con bebés tiernos. El nivel de riesgo de la operación fue alto. El peligro para realizar el rescate era inminente y quienes participaron en la operación debieron extremar los cuidados para evitar un percance que podía ser fatal. Siempre se va a ver peligroso por la situación de que arrastra palos en el lugar. Bueno, es peligroso. Mientras tanto, en Shell, dos turistas desafiando la creciente del río Pindo Grande ingresaron al dique que está cerrado desde hace algún tiempo, siendo arrastrados por la fuerte corriente por uno de los desfogues del embalse y expulsados aguas abajo. El ECU 911 movilizó al equipo de búsqueda y rescate en aguas rápidas de los bomberos de Mera que realizaron su búsqueda y los rescataron a 100 y 200 metros de distancia. Por suerte, el primero ileso y el otro con un cuadro un poco más complicado. Este tenía más, estaba afectado la hipotermia, calambremiento y también tenía algunas heridas abrasivas. En Morona, Santiago, en el Cantón Logroño, un helicóptero de aeropolicial que se trasladó desde su base en Ciel Pastaza, realizó el rescate de tres personas y un can que quedaron atrapadas en un islote. Fueron sorprendidos por la repentina creciente del río Upano, producto del invierno que impera en la región. Se pudo aterrizar en ese islote y se sacó con, sobre todo se precautiló la salud y la vida de las personas. En 2021, la temporada invernal no da tregua en el centro amazónico. Las lluvias continúan y sus secuelas se multiplican, informó Edwin Fernández. Y ahora nos vamos hasta la sierra, específicamente donde el índice de contagios de COVID-19 disminuyó en la capital de todos los ecuatorianos. Sin embargo, aún se requieren de camas en unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes con el coronavirus. En Quito ha disminuido el número de contagios de COVID-19. Sin embargo, sigue siendo la ciudad con mayor índice de personas que han dado positivo a coronavirus en el país. Pues de los 432.000 contagios que existen en todo el Ecuador, 142.000 responden a la capital. Los sitios donde se registran mayor número de personas infectadas son las mismas. Pocas veces hay un desplazamiento de las parroquias que estaban en quinto lugar, al tercero o del tercero al primero, pero en sí las diez primeras parroquias son constantes. Las parroquias con mayor número de casos son Guamaní, La Ecuatoriana, Chillogallo, Turubamba, Calderón, Coto Collao, La Concepción, entre otros. Vemos que hay una coincidencia también que la distribución de mercados o de unidades comerciales corresponde a las parroquias que presentan mayor número de personas contagias. La Secretaría de Salud indica que también existe una asociación de mayor número de contagios en donde hay parques pequeños. Sobre la ocupación hospitalaria se señala lo siguiente. Actualmente tenemos 80 personas en lista de espera para las camas UCI y tenemos 19 personas en espera para las camas generales. El proceso de vacunación es uno de los aspectos importantes. ¿Cuántas personas ya han recibido la vacuna contra el COVID-19 en Quito? Alrededor de la cobertura del 28% de la población de Quito con primera dosis. Y durante las últimas semanas se han ido incrementando las segundas dosis. Informó Valeria Navarro. Atención porque la tarde de este martes arribó a Ecuador un nuevo lote de 108.820 dosis de la vacuna de Pfizer para continuar con la ejecución del plan de vacunación 900 del gobierno. Esta cantidad se suma al más de un millón de dosis que el país ha recibido de esa farmacéutica. Al momento más de 300 centros de inmunización permanentes están activos para aplicar primeras y segundas dosis a la población prioritaria. Y ahora les informamos que el COVID-19 Nacional de Operaciones de Emergencia aprobó los lineamientos para que de forma gradual las instituciones educativas de la sierra y la Amazonía puedan realizar ceremonias de graduación del bachillerato de forma presencial. Desde el COE se recalca que no se podrán realizar fiestas por este motivo. Daniela García está próxima a graduarse del bachillerato. Dice que lo más difícil para ella ha sido terminar este ciclo de su vida de forma virtual. Ha sido un poco difícil ya que hemos tenido que acostumbrarnos a lo virtual, a no poder reírnos, a no poder estar juntos. Con ella coincide Eduardo Dávalos para quien anular la interacción física con sus compañeros debido a la pandemia le ha significado incluso perder amistades. Se pierde a veces el contacto con muchos de ellos, se pierde la amistad, se mantiene con muy pocos a veces. Después de haber pasado un año y medio recibiendo clases detrás de una pantalla, ambos creían que lo mismo ocurriría con su graduación. Sin embargo, la resolución del COE nacional en la cual aprueba que se celebren las ceremonias en las instituciones bajo normas de bioseguridad les devuelve la sonrisa. Juan Zapata, presidente del COE nacional, señala que lo resuelto por la mesa técnica se logró bajo un profundo análisis. Será que todo el año los estudiantes no se han visto. Igual puede generarse que la oportunidad esta determine generar actividades clandestinas. Por lo tanto, si lo hacemos de esto de manera ordenada, segura, con protocolo, creo que tendrá un mejor efecto en lo que nosotros queremos. Para ello, el Ministerio de Educación, con el aval de la cartera de salud, han desarrollado un protocolo que exige el uso obligatorio de la mascarilla, lavado de manos, toma de temperatura, desinfección de los establecimientos y otros. Solamente se harán por 20 estudiantes durante cada evento, un número máximo, un tiempo máximo, perdón, de dos horas, y también se recibe solamente dos familiares por estudiante y que, sin lo posible, se generen en espacios abiertos. Zapata aclara que esto no significa que después de las ceremonias institucionales se puedan realizar fiestas. En ningún momento quiere decir que esto origine a un evento social a lo mejor organizado por ninguna institución. No, solamente es este evento. Finalmente resalta que la graduación presencial es voluntaria. En Quito informó Adriana Rojas. La leche que usted estaría comprando puede que no sea pura. Ganaderos denuncian la práctica deshonesta de ciertas industrias que estarían mezclando este producto con suero de leche para abaratar costos y a su vez engañar al consumidor. Ahí es donde viene el daño a la población. No estaríamos recibiendo los nutrientes que creemos. Pero las autoridades ya han sancionado a varios que se justifican. Más detalles hoy, en su informativo, la noticia emisión estelar. ...pareja de sus africanos. Y con esto nos estamos volviendo. Así es, aquí nos despedimos, pero enseguida la noticia en la comunidad. Que tengan un excelente día. Excelente. Todos los procesos. Hoy, a sus 12 hijos. ¡Gracias!